Deberíamos venir a un juego, ¿no? Vamos a buscar un buen ángulo para tu hijo No, no se puede andar ahí Bueno, pues sí se puede andar ahí, pero te van a andar quitando Yo he visto a los niños que están jugando y vienen a ellos que practicaron la obra El de gris está jugando Sí, no lo iban a dejar jugar pero yo estaba gritando Así que yo lo dejaron jugar No lo iban a dejar jugar así que yo estaba gritando No lo iban a dejar jugar Porque no trae uniforme ¿Pero quién es? No sé, es que no teníamos jugadores ¿Quién está jugando el de pantalón? ¿Con los otros? ¿Con los otros? ¿De mí? Ya sé, lo mismo que nosotros le dijimos ¿De dónde está? ¿Cuál es el del parque? Ay, traer la máscara todo el día Dice que me dolió la cabeza Porque me estás jalando mis orejitas Sí, pero yo la traje un buen rato Fue muy mala depender Entonces, ¿cómo la ven con Yvonne? Qué mala onda En el momento que me llamó Parece que le acababan de avisar Porque estaba llorando Y yo así como siempre le contesto Hola, ¿cómo puedo ayudarte? Esto es Abigail de Mary and Me ¿Cómo puedo ayudarte? Y luego ella llorando Como que súper desesperada Estoy como Esto es Yvonne Y yo así como que Hi, Bob, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu esposa? ¿Estás sentado mejor? Oh, muy bien Y yo así bien estúpidamente ¿No? Pues obviamente ¿Tú me lo que te dicen? Sí, obviamente Fue lo último que pasó Tu esposo, ¿no? Entonces yo le pregunté Bien alegremente ¿Cómo está tu esposa? ¿Cómo está tu esposa? Y me dice They just called me 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 I just called me I'm so sorry to hear that What can I do to help? And she's like Necesito ir Necesito ir lo más rápido que pueda Vi que no tienes disponibilidad Pero dice Necesito ir lo más rápido que pueda Puedes tratar de ayudarme Le digo Te voy a llamar hoy en la noche O mañana Te mando un mensaje Para avisarte Le digo Pero voy a tratar de hacer lo posible No sabe cuántos días todavía No me supo decir Lo que tiene es que Me llamó Y parece que le acababan de avisar Porque literalmente Estaba en shock la señora Estaba así como que me dice Last time I saw you Was laying down She was just laying down And they just called me Y yo estoy como que ¿Qué hago? ¿Qué le digo? Ya sé Porque parece que le acababan de avisar Es que dice Necesito ir a México Lo más rápido que pueda Y yo así de que le digo Pues Es que no sé Si tengo algún lugar disponible Pero voy a tratar de hacer lo posible Para tratar de conseguir Un lugar disponible Y dice Cualquier cosa está bien Deciste el chiquito de abajo Está bien No hay ningún problema Cualquier cosa Y dice Es que solamente me urge ir Y luego dice Es que Es mi bebé Cumplea de mi bebé mañana Y se puso a ayudar Incluso más Cuando dijo eso Dice Es que es mi bebé Mi bebé mañana Y no puedo ir mañana Pero el sábado El sábado Enseguida voy a estar ahí Si a más tardar el domingo Tiene que estar Usted no puede pasar del domingo Y yo así como Con la desesperación De que se podía escuchar La desesperación de su voz Ay Sintí tan feo Porque la señora No quería colgar Como que seguía hablando De Pues es que Querían salvarse Que seguía hablando De la última vez que lo vio Y dice Estaba en el sofá Y dice Es que lamento mucho Que he escuchado Que se hayan quejado A los vecinos Y es que les daba En mucho dolor Y no le dieron nada Para el dolor Y dice En México No dan nada Para el medicamento Para el dolor Yo que sé eso En México no te dan nada Para el medicamento Para el dolor Uy no Nada te dan Entonces Ay Sintí bien feo Me partió el alma Yo estaba en la comida Con Robin y el ego Es que no sé qué No sé qué decirle Esto está muy feo ¿Qué? Se les quema la onda Y pues es que Disculpa que te moleste Pero es que Como ya estamos Acostumbrados A estar ahí Y mis niños Ya entran cómodos Y luego Lo que más tristeza Me dio Es que El señor Es de México Él no puede cruzar Al parecer Y ella Por eso Venía aquí A visitarlo Porque el señor Estaba enfermo Y él no puede cruzar Entonces Ella se acaba de ir El día Que se da un check out Que ves que Ella nunca se queda La noche Siempre paga Una noche extra Para hacer check out late Siempre paga Una noche extra Yo creo que Por eso Richard Le dijo Yo creo que Por eso Richard Hice lo de eso Porque le dijo Es que ella siempre Paga una noche extra Para hacer nada más Check out late Sí Ojalá una mayoría De nuestros huéspedes Fueran así de amables Y un café Entonces Ay no Me sentí tan mal Por ella Claro que sí Pues es que No es así Bueno La que ya sabemos Que es de linda Que viene de reserva Y todo bien Y pues Ya que de familia Siente que son muy amables Ella es muy respetuosa Se siente como si Realmente Estuviéramos ahí Bienveniéndonos Yo también sentí Sentí un cuetazo De agua fría Cuando le digo Hey how's your husband I'm doing Is he feeling better Let me say He passed away Y yo estoy como Que Sentí el cuetazo De agua fría De que le contesto Que le contesto Y como que se nota Que trataba de ser fuerte Pero cuando le dije No, no, no Y me llamó dos veces La primera vez Estaba yo cruzando Y no le pude contestar La segunda vez Estaba en el restaurante Y le contesté Y sí Parece que Le acaban de avisar Pues entonces ¿Tú qué piensas? Lo que yo creo Es que Déjame Voy a hablar con John A ver Ya le dije a John Y yo digo que Si nos podemos quedar Estar en su casa Estar ahí Más al sábado Voy a hablar Con Ivonne Mañana en la mañana Le voy a llamar Y le voy a decir Por cuántos días Viene a quedarse Y pues le voy a decir Que no tenemos disponible El townhouse El townhouse Está disponible Hasta el lunes Pero que si gusta quedarse En el apartamento Yo creo que le damos El fin de semana Como dice Richard Gratis Ay, no sé Se me asustó Sí, sí, sí Ay, siempre que vimos Al señor ¿Te acuerdas? Que nos quiso ayudar Era él Que nos quiso ayudar Ay, es cierto ¿Los quiso ayudar? Sí Hace dos reservas Antes de eso Llegaron y nosotros Veníamos cargando Con los que íbamos a subir El carálico Nos vio batallando Con los que íbamos a subir El carálico Ay, les ayudo Y me dijeron Ah, está bien Porque ya estábamos Terminando Y luego es que se me hace Que nuestra casa Era el lugar En el que se reunían Como familia Y esta vez Que van a venir Van a venir a enterrarlo Ya imagínate Yo creo que hasta ya Ni siquiera les va a dar Las ganas de venir Ya no van a venir Después de eso Pues era la razón A la que venían O quién sabe A lo mejor es para Recordar sus tiempos Con los que Pero imagínate Qué horrible Que vayas al lugar En el que tu familia Sentía tan cómoda Al que venías a ver A tu papá O así Y serán sus últimos días Literalmente Se acaban de ir Hace dos días Ahora hasta me siento mal Por mandarle mensajes De que estaban Quejándose sonidos Ya sé Pues es que no sé Ay, pero también Es de abajo Con un piquín No se me sentí Muy menudo Si te dije que regresó ¿Verdad? Piquí Estaba yo Mira, yo estaba limpiando El de arriba, ¿no? Porque llegamos bien temprano Y yo hasta Vi que se fueron Porque si están dando un montón Afuera Me dijo Arriba Esa es citarla Y se fueron Y ya como a los 10 minutos Yo dije No voy a bajar todavía Porque nos ha pasado Que regresan por cosas Y dije No voy a esperar Y vi que el carro Como a las 15, 20 minutos Y yo 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 Lo siento La hora de esa hora Ya pasó Y yo No, sí, sí Ya somos chicas Solo podemos ver Si comenzar el baño Siempre vamos a encontrar Otro hogar Y yo Es que sí Le digo Lo siento Es que ya se está haciendo Una limpieza Y pues ya está Muy tan al baño Y yo Y yo Y yo Y yo Se me hizo como que Como que ya O sea No te tomes tanto libertades Porque yo Yo lo que pensaba Es ¿Qué tal si un huésped Llega antes Y nos regresan Por cualquier otra cosa O sea Y ya es Bueno, la hora de salida Hora de salida Y yo Pero sí Bien fausto Y bien raro Ese tipo